¡Hola amigazos! ¿Cómo les va? Soy Daniel y soy David. Hoy les vamos a dar un tutorial y una explicación espectacular, simple y sencilla sobre las hojas de banano o plátanos o bananas, como dicen en distintos países, que tienen un montón de propiedades y no van a tener que gastarse un montón de plata en hojas de almendro indio, que salen más o menos 10 dólares, una cantidad con un paquetito de 6 hojas. Así que vamos con el video. Bueno, amigazos, acá ahora vamos a ver esto que tenemos acá preparado, que son las hojas de banana. Ya las tenemos bien preparadas y les voy a decir las propiedades. Así que vamos. Les voy a contar un poquito sobre... ¿Qué les quería contar? Ah, las propiedades. Las propiedades de las hojas. ¿Te das cuenta ya de lo que es? Ay Dios, mirá. ¿Sabés que por tarambana me quedé encandilado con el flash? Mientras David está grabando y mostrando un poquito la arena en mano, tenemos las hojas ya preparadas. Un consejito, lo que les aconsejamos es que estas hojas nunca las agarren de la calle o de lugares donde hay mucho tráfico por el tema de los contaminantes. Pero si tienen en sus casas o saben de alguien que las tiene, le piden y las pueden retirar. Claro, si las pueden sacar de la planta, mejor. Exactamente. Si son secas, bien. Y si son verdes, esperan a que se sequen. Igualmente, verdes pueden servir como alimento también. Pero eso en otro video les vamos a contar. Yo ahora les voy a ir diciendo un poquito las propiedades que tienen estas hojas. En el agua y en el acuario, bueno, ayuda a neutralizar el amonio y el amoníaco. Neutraliza el pH, ayuda a bajarlo también de forma estable, libera taninos y ácido húmico. Da un color marrón en el agua, ese color ámbar que está muy bueno, dándole un aspecto más natural. En los peces adultos, aumenta los colores naturales de los peces, las aletas se vuelven más resistentes, las escamas adquieren brillo, aumenta el apetito y también los relaja. Es un gran remedio contra el estrés de los peces. Durante la reproducción, incita a los reproductores, sirve como escondite para las hembras y los nidos tienen más consistencia. Esto se aplica especialmente en beta y en los peces guquis. En los alevines, ayuda a la formación de infusorios, sirve de escondite, acelera el metabolismo y el crecimiento. En los peces enfermos, esto es muy bueno y cabe destacar que vamos a hacer un video aparte con este tema. En los peces enfermos, los ayuda a la cicatrización de heridas, ayuda en la regeneración de aletas y escamas, sirve como desinflamatorio y antiinflamatorio natural. Ayuda en la recuperación de enfermedades infecciosas, internas especialmente, principalmente oclusión intestinal, hidropecía y exostalmia. La exostalmia es la enfermedad de los ojos halcones que se da principalmente en las peces de agua fría como los wolfish y algunas de las especies tropicales también. Y la hidropecía hay que aclarar que no los cura, sino que los alivia, los calma un poco porque sabemos que esto es incurable y muy doloroso. También cabe destacar que todos los beneficios que se obtienen en acuarios y veteras y en cualquier tipo de acuario, los amazónicos especialmente, y en todos, que hablemos claro, debe ser con agua en buenas condiciones, donde la temperatura correcta y los cambios de aguas frecuentes se hagan como corresponde y ayudan también a maximizar todos estos beneficios. O sea, siempre el acuario es sano. Exactamente. Si tenemos el acuario sano... Es una buena alternativa. Exactamente, porque es preventivo, no es curativo, es para prevenir y es un complemento a los medicamentos. Ahora vamos a pausar el video porque vamos a mostrarles y explicarles un poquito el tema de cómo prepararlas antes de poner en el acuario. Bueno, amigazos, ahora lo que vamos a hacer, las hojas de banano, acá o de banana, ya están secas y ya están lavadas. ¿Qué hay que hacer siempre? Las ponemos en un recipiente con agua tibia, las lavamos, las sacamos y las dejamos que se sequen sola un ratito. Una vez que están secas, las vamos a poner en un microondas. En un microondas con la potencia normal que viene durante 30 segundos. ¿Para qué? Porque con el agua le sacamos cualquier resto de contaminante que pueda haber y con el microondas lo que hacemos es matar cualquier bacteria y cualquier microorganismo que pueda producir una contaminación o daño en el acuario. Así que ahora lo vamos a hacer. Me voy a cruzar por la cámara. Voy a abrir el microondas. No se preocupen que no voy a meter esto. Las voy a meter sueltas porque es de metal y si no voy a producir una explosión. Las pongo así. Cerramos la tapa. Lo ponemos en 30 segundos. En esos 30 segundos lo que va a hacer el microondas con el calor que está al máximo es, como les comentábamos recién, matar cualquier microorganismo, bacteria, cualquier cosa que pueda ser perjudicial para lo que es el acuario. En especial si se va a poner en acuario con gambas o crustáceos, ya que esto sirve de alimento para las gambas y crustáceos. Y si están mal, si tienen algún contaminante, se van a morir al día siguiente. Bueno, ahí terminó. Lo vamos a sacar. Las hojas están calentitas. Las apoyamos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es lo más simple de todo. La vamos a poner en el acuario. Vamos a pedir la ayuda acá a Agustín, que es un genio, si nos puede mantener la tapa ahí levantada. Y esto es tan simple como agarrar y desparramarlas. Las desparramamos en la superficie del acuario. ¿Qué es lo que va a hacer esto? A medida que vayan adquiriendo agua, que vayan absorbiendo esa agua, se van a ir hundiendo. Y una vez que se hundan, se van a meter en la parte del acuario donde se les dé la gana a ellas y van a hacer que el acuario, además de que parezca más natural, les va a servir como un buen refugio para los crustáceos, caracoles y gambas para peces pequeñitos. Ahí pueden ver que ahora están todas en la superficie, ¿ven? Pero en unos días ya se van a ir abajo. Y al estar abajo también en este, que es un acuario amazónico, les da una vista genial porque va a aparecer en fondo del río con las hojas que están sumergidas. Van a servir de alimento para los caracoles y como les digo, si hubiese gambas también les sirven de alimento. Y mejor son verdes para que les sirvan de alimento. Pero cuando son verdes, antes de ponerlas, las tienen que dejar un minuto en el microondas para que las sequen en color verde. Entonces ahí sí después las meten. Ya acá pueden ver como uno de los caracoles manzana ya se está acercando porque ya le siente el gustito. Y bueno, amigazos, este fue un mini tutorial acá con la nueva moda del gordito. Con un... ¿Cómo es el tema de las... Está bien, soy un payaso, ya sé. Bueno, quiero decir un mini tuto de cómo usar las hojas de banana o plátano que son gratis. Tienen un montón de beneficios y se van a ahorrar muchísima plata y no tienen necesidad de comprar hojas de alimento indio. Y les va a quedar el acuario muy bueno cuando se sumercan. Les mandamos con David que está grabando. Exacto, un buen abrazo, un fuerte abrazo. Suscríbanse, compartan, denle la campanita. Pues como les dicen en todos los canales, denle la campanita. Y bueno, los esperamos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!